En varios puntos de la vía perimetral de Guayaquil, se puede observar que los muros divisores han sido movidos o dañados por malos ciudadanos. Además, algunas personas prefieren saltarlos en lugar de utilizar el paso peatonal. Aquí el detalle. Se trata de un muro el cual cubre casi toda la vía perimetral, pero el comportamiento de dos sectores es lo que marca la diferencia. A la altura de la isla trinitaria no se respeta esta medida de precaución. Prefieren saltarlo, evitarlo y en muchos casos mover parte de la pesada estructura. Esto ya ha ocasionado accidentes, además de personas heridas. Ah, no es que por pasar rápido. Se expone. Es verdad, sí es verdad. No, ya no, ya no lo voy a volver a hacer. Aproveché que no había mucho carro, me dije, salí corriendo. Es una historia de nunca acabar. Pedir a los transeúntes utilicen el paso peatonal. Sin embargo, es nulo el caso que se hace. Aquí estoy en el golpe de dos hasta seis de la tarde, como los estudiantes se cruzan, haciéndole chacharito de bala, sin medir el peligro. Pero más al norte, en el sector del Fortín, el comportamiento es otro. Muchos prefieren utilizarlo antes que esquivarlo. La Autoridad de Tránsito ha desplegado unidades especiales para que los peatones respeten la división que hay en la vía. Nosotros tenemos un personal exclusivamente en la perimetral, que es un grupo de motociclistas nuestro, que están controlando este tipo de acción. No lo que queremos, sino que ellos entiendan que es un peligro el que están haciendo. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo se las ingenian para abrir espacio entre los muros y que este tipo de acciones tienen sanciones. Incluso los muros de la perimetral, y eso es algo que todavía nadie entiende, cómo algo tan pesado puede ser removido. Mire, ellos han movido los muros para poder cruzar a algunas personas. Y eso, lógicamente, ¿cómo lo hacen? Lo hacen en las noches y en las madrugadas. Eso de mover esos muros para poder cruzar, es un peligro, teniendo pasos peatonales más adelante que los pueden hacer. Informó Julio César Saúl. Ahí estaba yo escuchándoles, mis queridos compañeros, más temprano, indicando pues de que la gente tanto reclama por los pasos peatonales y no los utiliza. Más bien prefieren arriesgar su vida, cruzar, saltar los muros y en algunos casos incluso moverlos. Eso tan pesado, parece mentira. Y miren la frase que dice el General de la Lama, en una expresión de una persona normal, porque igual nos pasa y nos sucede a todos. No nos explicamos cómo se mueven estos bloques tan pesados, tan grandes, un ser humano normalmente no puede. Como lo asociaba, la historia cuenta que en Chile, en la zona de Arica, hay unas estatuas que no se me ven el nombre, ahorita hay mil disculpas, gigantes. Y cómo el hombre movió estas estatuas porque las han trasladado a otro sector. Eso es lo que estaba buscando, los mohays. Algo así. Parece que son los mohays. Entonces, parecido a esto, no nos explicamos quién pudo haber movido estos bloques gigantes, con qué intenciones, porque fueron puestos ahí exactamente para que la gente no cruce, no atraviese en esta área y no obstaculice ni dañe el tránsito o el tráfico de estos hitos. Los mohays se llaman. Los mohays. Pero, ¿qué no han hecho las autoridades? Han puesto los muros, han puesto mallas y la gente hace lo que quiere. Se roban la malla. En la isla de Pascua, en Chile. 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 Igual. Y no se explican cómo los antepasados hicieron esas estatuas inmensas ahí. Así es. Aquí, en la primera parte. Igual que las pirámides. Igual que las pirámides. ¿Cómo las hicieron? Claro. Tanto misterio que hiciste en el mundo. Y esto, ¿cómo hicieron estos muros, estos jersey de cemento armado, de concreto y hierro? Y lo remueven. Pesan, ellos vienen unas grúas inmensas a ponerlo. Pero no ha habido grúas. No, no. Con las uñas creo que los ramos. Pero ahora, entre varias personas, ni así, ¿verdad? Tiene que ser, pero con una intención. Me imagino yo que llevan combo, sin celos. Y en muchas maneras. De esos sin celos gruesos. O, por último, hasta un taladro eléctrico. Oiga, pero tener tiempo para eso, en lugar de caminar un poco hasta donde está el paso peatonal y cruzar por ahí, les da pereza, que quieren arriesgarse. En una manera caprichosa, justamente mueven los bloques. Al pie del pedazo, del paso peatonal. Y tener tiempo para hacerle daño a la comunidad. Lógico. Hacerse daño a ellos mismos. Eso es una responsabilidad total. Oye, ahí es ese jersey, perdónenme. Ese jersey, Roselena. Miren, miren cómo lo sube. Lo han movido siquiera unas 10 personas. Si acaso. Y eso, si no son más. Si acaso, si no son más. Porque son pesados. Oiga, de verdad. Son pesados. Pesadísimos. Y además, el problema que se viene cuando mueven estos, es porque la gente se cruza y usted va en su carro. Claro, claro. Normalmente, es una carretera rápida. Porque no estamos hablando de una avenida o una carretera lenta. No, no. Eso es rápida. Cuando lo veis, que asoman mujeres embarazadas. Eso. Con un niño en una mano, con otro niño en otra mano. Y ahí vimos a una niña. Y a correr que todo espampa. Créame. Mira, ahí hay un caso. Ahí hay un ejemplo. Niños. Ahí está la prueba. Ha habido muertos por cientos. Y le pregunto. Heridos, mutilados, han quedado ahí. Le pregunto. Diga. Le pregunto. ¿Quién va preso? Nadie, pues. El chofer, pues. El conductor. Ah, bueno. En el caso de... El Magi, pues. Ahí sí, pues. Pero no, acá, ninguno de los... El Magi va preso. El Magi va preso. Después que el Populacho... Exacto. Lo acusan. Y después el Populacho le quema el carro. Le quema el carro. Lo golpea. Si es que queda vivo. Si es que queda vivo. Si es que queda vivo. Eres malo. Por la irresponsabilidad de un peatón. Porque dice que iba a exceso de velocidad. Porque dice que por ahí tenía que pasar más despacio. Porque dice que a propósito la atropelló. Porque no es porque no la vio. Porque ella se cruzó. Usted a propósito. Asesino. Criminal. Porque esas son las primeras palabras que utilizan. Sí. Cuando alguien, por algún motivo, tiene un tipo de asesino. Asesino. A propósito. Y cuántas veces hemos visto, mis queridos compañeros. Quema de llantas. Han hecho de todo. Han reclamado. Lanzado piedras. Obviamente están en su derecho de protestar. Pero de qué vale si no lo van a utilizar. Lo tienen de adorno. Paso penal. De adorno. Quema de llantas. Y los parabrisas que rompen de los carros particulares. Eso ya es también. Y de los buses. No es que nos vamos, compañeros, a irnos encima del peatón. Sabemos los derechos del peatón. Conocemos los derechos del peatón. Pero también conocemos la responsabilidad de las obligaciones del peatón. Un peatón no puede hacer esto en una ciudad civilizada como la nuestra. Donde pasan carros pesados, rápidos, que no pueden parar. No pueden parar porque el recorrido no se lo permite. Y no pueden parar porque ahí está lleno de tantos pillos que te saltan y te rogan. Yo los he visto como estremete en los carros. En ese ratito te quedan a pata. Sí, sí, en este momento. Y ahora yo me pregunto, queridos compañeros, ¿cuál sería la solución en vista de que han hecho de todo? Muros, mallas, de todo. Y aún así no hay resultados. En una ciudad que yo viví un tiempo, la municipalidad decidió que el peatón que se ha arrollado en esa avenida de alta velocidad por cruzarse el muro, el conductor podía seguir de largo y dejar el muerto ahí que lo recoja la ambulancia. Mire usted. Se acabó. Nunca más apareció alguien y se cruzó. Ya no hubo muerto. Hay que hacer agua acá también. Soluciones drásticas, pero hay que tomar algo. Es doloroso, pero ellos, no estoy diciendo que eso se deba hacer, estoy diciendo que eso hicieron en esa ciudad.